¿Qué tienen en común estas personas? Todos viven en el estado número 51 de los Estados Unidos, en pobreza USA. 33 millones de personas viven en este estado, casi tantas como en California. Un sexto de todos los niños de los Estados Unidos viven aquí, más que en la mayoría de los países industrializados. Muchos de sus residentes trabajan a tiempo completo, tienen dos o incluso tres empleos, y aún así, apenas pueden pagar sus gastos. Pobreza es desesperación. Pobreza es cuando no parece haber salida de determinadas condiciones. Para una persona que vive en la pobreza, su situación es tan grave, tan desolada, que apenas parecen quedar alternativas. El impulso humano de ayudar a los necesitados siempre ha existido, pero trabajar con ellos para superar la pobreza para toda su vida es menos común. Sin embargo, es una pastoral con raíces bíblicas. La pastoral de Jesús era con y entre la gente. Él no les preguntó dónde vivían, ni cuál era su estado financiero. Simplemente les preguntó si querían ser íntegros. Si fueran ciegos, les haría ver. Si fueran hambrientos, les alimentaría. Y así sentimos el deber de hacer lo mismo. A menudo, estos programas son llevados por pequeñas parroquias locales y otros grupos. Sus presupuestos son reducidos y el apoyo de organizaciones nacionales como la Campaña Católica para el Desarrollo Humano es esencial. Fundada en 1970, la campaña ha sido líder en el desarrollo de este tipo de programas de autoayuda. A lo largo de su existencia, la campaña ha apoyado a más de 4.000 programas y distribuido más de 260 millones de dólares en fondos. Es importante que los estadounidenses se den cuenta que la pobreza vive al lado y que podemos resolver el problema para siempre si trabajamos con los afectados para encontrar una solución, para encontrar mejores oportunidades de empleo, con salarios dignos, para encontrar maneras de mejorar su sistema educativo para que sus hijos no tengan que sufrir lo que ellos han sufrido. Y para traer nueva vida y esperanza a sus comunidades. Una de las fuerzas más poderosas en Camden hoy día es Camden Churches Organized for People. CCOP organiza a la comunidad para buscar maneras de mejorar la calidad de vida. ¡Hosana! ¡Hosana! Empezando en 1996 y con la ayuda de la campaña para el desarrollo humano, CCOP se enfocó en los problemas de la carencia de viviendas, edificios abandonados y sus consecuencias. Esta es su casa, su hogar. La propiedad es un factor social muy importante que permite el sentido de permanencia y durabilidad. Transformaciones como esta muestran el impacto de acciones fundamentales y la importancia de facultar a los pobres para romper el ciclo de la pobreza. Uno de los factores más importantes para el crimen, los bajos ingresos y la violencia de bandas callejeras en el sur y centro de Los Ángeles es lo que Newsweek ha llamado el peor sistema educativo público en los Estados Unidos. La educación probablemente es el aspecto más decisivo para determinar una vida en la pobreza o la oportunidad de salir de la misma. Si no terminas la enseñanza secundaria, tienes una vida en pobreza casi asegurada. En California se usan resultados de pruebas de tercer curso para determinar cuántas camas van a necesitar en las cárceles en el futuro. O sea, que consideran que si no sabes leer cuando llegas al tercer curso de primaria, podemos empezar a preparar una cama carcelaria para ti. Así que decidimos hacer algo para remediarlo. Este algo fue la iniciativa GED. La iniciativa GED se basa en una idea muy simple, que la educación es la mejor manera de romper el ciclo de reincidencia. Me contactaron porque hablo de prevención de crimen, no solo de encarcelar a la gente, sino también de prevenir. Nuestra idea se basa en condicionar la libertad bajo palabra en el estudio para el GED. Y cuando me propusieron esto, me pareció una idea maravillosa. Facultando a los pobres, ellos toman control de sus destinos. Esto es una parte importantísima del trabajo fundamental contra la pobreza. Independientemente de dónde ocurra, sea en las calles del sur del Bronx o en los espaciosos desiertos en el sur de Nuevo México. No podríamos haber avanzado, especialmente en el principio, sin el apoyo, los fondos y las becas de organizaciones como la Campaña para el Desarrollo Humano. Desafiando la mentalidad local, hemos abierto el diálogo con la comunidad de bajos ingresos, sea para discutir educación, sanidad, entrenamiento laboral o agua. Con frecuencia buscamos soluciones rápidas en los Estados Unidos, soluciones que no duren. La Campaña Católica para el Desarrollo Humano no cree en soluciones rápidas. Creemos en el trabajo y en crear relaciones con las comunidades locales para encontrar soluciones duraderas. Queremos terminar con la pobreza no solo por un día, sino para siempre. Nuestra tarea es la de cambiar la vida de alguien, de sacarles de la oscuridad, de la desesperación a la luz de las oportunidades y la esperanza. Nuestra tarea es la de cambiar la vida de alguien, de sacarles de la oscuridad, de sacarles de la oscuridad, de sacarles de la oscuridad, de sacarles de la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.